Me he dado a levantar en New York, estoy viendo lo que está sucediendo en Chile, de verdad que me llena de frustración, de una indignación, de verdad estar aquí, no poder hacer nada se preocupa hoy, las barbaridades que están ocurriendo allá, yo no me he metido con política y me he metido a estar dividiendo gente de la nada por el estilo, mi trabajo de hacer música, ponerlos a disfrutar de ustedes, es un llamado a la paz, a la prudencia, Chile, fuerza, estamos con ustedes, aquí está mi plataforma, a sus órdenes, para hacer un llamado, ya que esto se tiene que acabar, que voy a ir a por acá.